Si hubo violación de derechos humanos durante el proceso electoral del pasado 26 de noviembre hasta la toma de posesión dos meses después, asegura el informe presentado hoy por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, indicando que las fuerzas de seguridad hicieron un uso indiscriminado y letal de las armas de fuego, más allá del propósito disuasorio o defensa propia, ilustrada por los casos de siete víctimas que murieron como consecuencia de disparos en la cabeza. La OACNUD registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía. Sobre la base de su observación, la OACNUD considera que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad. El documento insta al gobierno que entable un diálogo nacional participativo en reformas que promueven el desarrollo de garantías constitucionales y reconciliación. Debido a que la situación ya es frágil y padece altos niveles de violencia e inseguridad, probablemente se deteriora aún más o a menos que tengan rendición de cuentas adoptando reformas profundas. Es un insumo fundamental para que los entes encargados y sobre todo que tienen atribuciones en materia de derechos humanos puedan enriquecer las investigaciones que ya vienen haciendo. Yo creo que trabajar con el alto comisionado de cerca es positivo para el país. Hay que continuar también y sobre todo en ese rol que tiene el alto comisionado de asesorar tanto al Estado como organizaciones de sociedad civil en ir mejorando en materia de derechos humanos del país. Entre las recomendaciones piden a las autoridades que restrinjan el uso de la policía militar y las fuerzas armadas en las funciones de aplicación de la ley, que regule el uso de las fuerzas por todas las instituciones de seguridad, de conformidad con las normas y estándares internacionales. También se realicen investigaciones rápidas, imparciales, independientes de las denuncias hechas. Y en toda circunstancia pidiendo una investigación de los hechos. Por lo tanto, efectivamente la situación nos preocupa e insistimos. Le pedimos al gobierno de Honduras una labor de investigación rigurosa para aclarar las circunstancias de lo que está presentado hoy en el informe. Se necesitan reformas institucionales, políticas económicas y sociales, ya que las violaciones de derechos humanos descritas en este informe se produjeron en el contexto desde el golpe de estado de 2009. Situación que preocupa por ser constante en las violaciones. Si no se esclarecen responsabilidades de los crímenes actuales, los cuerpos armados responsables de estos asesinatos, de acuerdo al alto comisionado, siguen firmes, siguen atacando a manifestantes porque lo que tenemos aquí es una respuesta militar a las protestas sociales. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Josué Mejía en Cámara, informó Cindy Ordóñez.